Bienvenidos Bienvenidos Así como los lados con la piel Así te vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Muchísimas gracias, bienvenidos, buen provecho buen provecho por ahí también buen provecho a todos, estamos encantados de tenerlos con nosotros les hemos preparado un show maravilloso, lleno de canciones, alegres y mucho colorido esperamos que las disfruten y ahora, ¡que empiece la fiesta! La fiesta va a comenzar, rompen esos portones la fiesta va a comenzar, rompen esos portones ya va llegando el mareche, cantando soles con sus guitarras y guitarrones pa' que salen y que recorten los corazones ya va llegando el mareche, cantando soles con sus guitarras y guitarrones pa' que salen y que recorten los corazones ala ANC Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Lo que es así de bonita, no la llena de alegría Lo que es así de bonita, no la llena de alegría Lo que es así de bonita, no la llena de alegría Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón De eighty por esta guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra, porque retorce mi corazón Se hace por la guerra Deberce merailó a la escuela ¡Gracias! 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 ¡Sorcibiocontro платó! ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Miguel Eddy Jesús ¿Cómo se van con nuestras cuantísimas ballarinas? Madre de Jesús Alejandra Sol ¿Que les las tengo? ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias!! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!